Sobreviviré Esbeta, déjame mirarme Espérame, 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 por favor Sosten esto Así Eso, gracias ¡Hola, Charly! Hola Ay, perro vago Aguarda, descansa más Ajá Ninguna mujer debería cargar tanto peso como una mula Bueno, pero al menos no tendremos que ir a la tienda en algunos días Además, a Víctor le gusta ver el refrigerador lleno Con pollo en todos los trastes Ay, mi ser gay ni siquiera da las gracias Nunca está a gusto Siempre dice, ¿por qué compraste esto? ¿Por qué es tan caro? Como si comprara algo para mí Quisiera que ahorrara y por fin comprara el auto Hola, muchachas Hola, Reza Ah, veo que estuvieron comprando en el centro comercial Es lo que le gusta a la gente moderna Ajá Por eso ahora ya ni van a mi tienda Es que Esbeta necesitaba comprar tapiz Y yo fui a una tienda de mayoreo Pero niña, ¿cómo es que no te llevó tu amado esposo Víctor? Se siente el rey del pueblo en su auto nuevo Y tú eres como su sirvienta Te conquistó el tipo equivocado Pudiste ser una reina Ay, ¿sigue con eso de que Román debió haberla conquistado? Allá vámonos Ah, qué pesado Parece que ya llegó Víctor ¿Entramos? Serguéi podría estar también No, yo mejor ya me voy Antes de que Serguéi vea lo que costó el tapiz y me haga devolverlo Adiós Así es como lo calculaste Sí, así es como lo calculé Yo aceptaré la responsabilidad La responsabilidad de todo Por los materiales y la calidad del trabajo Yo la asumo ¿Qué más? Y la gran ventaja de todo es que yo siempre estoy aquí disponible Y ahora sí crees que esto es caro De acuerdo Ve a la zona comercial y contrata a alguno de esos migrantes que construyen y sueldan todo Aunque, Iván, no pienso rehacer todo su desastre cuando hayan terminado Víctor, ¿dije algo sobre el precio? No me vengas con eso ¿Entonces hay trato? Por supuesto Perfecto, Serguéi, ¿y el contrato? Es un trato, toma Ten No lo firmes ahora Debes estar listo para hacerlo De hecho Exacto Hola a todos ¿Cómo estás, Ludmila? Hola, Ludmila ¿Qué estás haciendo aquí? Vi tu auto allá afuera y pensé que podrías llevarme a la casa Hablamos de negocios Estoy ocupado con los caballeros Ya veo que estás ocupado Vámonos Querida Llegas en muy mal momento esta vez, créeme Interrumpes La ceremonia de la firma de un gran contrato No hay problema, yo puedo llevarte No lo dejaré aquí Oye, ya fue suficiente Vámonos Víctor, no te preocupes Ya firmé los papeles Y esta ceremonia La podemos dejar para mañana Así es, tienes razón El contrato ya está firmado ¿No es así, Víctor? Mañana al llegar a trabajar Debemos tener la mente despejada Y las manos bien firmes ¿Verdad? Claro Porque el trabajo es lo más sagrado que existe en esta vida Iván, ¿entendiste? Muchas gracias Nos vemos Descansa Sí, está bien Ya voy Yo puedo ir solo ¿Vas a estar bien? No soy un niño No, 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 no Esa es la mía Muchas gracias Bueno, ya llegamos No, 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 quédate ahí Yo te ayudo No, 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 no Yo puedo solo No, no, no Cuidado, Víctor Cuidado Ven, cálmate tú Yo estoy bien Estoy bien Ven, vamos Eso es Con cuidado Con cuidado Escalones, escalones Ahí están los escalones Claro Mujerá de un lado Que este hombre va a entrar a su propia casa solito Derecho, derecho, derecho Dámela Yo las llevo Yo las llevo Serguéi, te he dicho muchas veces Que no lo dejes beber Aquí están los resultados Soy su empleado Si me dice que beba, lo obedezco Me pregunto cómo es que sus clientes les dan trabajo Víctor es un hombre muy hábil Los clientes lo aman En cuanto él se duerma, estará bien Tranquila Estoy entero No pasó nada Si no quieres cuidarlo Te llevo a comer Yo invito a Luzmila Sí, claro Por supuesto que sí Tengo que llevarlo a la cama A dormir Oye Luzmila ¿Tú me amas? ¿Me amas? Luzmila, ya dime ¿Me amas o no? Ya, dime si me amas o no Claro que sí Te amo Ya, duérmete Está bien Me parece que lo tratas como a un niño A mí es Betlana Ya me habría arrojado algo a la cara Lo haré en cuanto despierte Hacerlo en este momento no tiene ningún sentido Tienes suerte de tenerte Puede ser Podiste haberte casado conmigo Quería casarme solamente con él, Serguéi ¿Y ahora? No lo dejaría ¿Tienes prisa? Creí que me ofrecerías un té Serguéi, perdóname Debo ir con mi suegra Recogeré a mis hijos Y Tamara es una mujer muy estricta No le gusta que llegue tarde por ellos Yo puedo llevarte Te lo agradezco, pero no Ludmila, de todas formas debo volver Las herramientas y repuestos están en el auto Debo tener todo listo para mañana Está bien, como quieras Bueno ¿Serguéi? ¿Ya olvidaste dónde vives? Sveta me ayudó a traer a Víctor a la casa ¿Qué querías? ¿Que lo dejara en el bar solo? Qué bueno que lo ayudaste ¿Pero qué? ¿No podía hacerlo solo? Pero Sveta es mi amigo Y mi jefe Bueno, ya, vámonos Ludmila, vengo más tarde, ¿sí? Sí ¿De qué estás hablando? ¿A qué vendrás más tarde? Ya, no empieces con lo mismo Hola, Tamara Gracias Mamita, mamita Hola, cariño Ven aquí Vámonos Aprendí otra canción en el jardín de niños ¿Podrías cantarla en la casa? ¿En dónde está Dennis? La abuela lo castigó en el ropero Se portó mal y tuve que castigarlo ¿Por qué no vino Víctor? No pudo Tamara, te he pedido que no encierres a mis hijos en el ropero Ni me dejas educarlos ni los educas tú Cada quien tiene sus maneras ¡Dennis! ¡Vámonos! ¡Vamos a casa! ¡Mamá! Hola, mi cielo Yo no tuve la culpa Se rompió solo Y ella ya ves cómo es ¿Cómo que ella? Es tu abuelita Bueno, ya Es hora de irnos La próxima vez que Víctor venga por ellos No puede Trabaja mucho Pues claro Le haces perder el tiempo Él trabaja y trabaja y no les alcanza Hola, Ludmila Hola ¿Insistes con eso, mujer? ¿Sigues discutiendo el tema de la crianza de los niños? Esto es algo serio, cariño Pero a ti no veo que te importe Claro Como siempre Yo no sé nada Y tú sí sabes lo que haces Sí, claro que lo sé Los niños no demuestran sus modales Sí, eso ya me lo dijiste Muchas gracias Despídense de su abuelita Y vámonos ¡Adiós, abuelita! Nos vemos ¿Por qué siempre la estás presionando, mujer? ¿No puedes perdonar que Víctor se haya casado sin tu consentimiento? No No puedo Pudo haber ido a la universidad Y convertirse en abogado Ahora, trabaja de fontanero ¿Y eso qué? Un abogado tiene trabajo de vez en cuando Pero un fontanero... ¡Ay, ya mejor cállate! Mamá ¿Hacemos competencias? Está bien A ver, en sus marcas, ¿listos? ¡Fuera! Pequeños, cuidado ¿De quién son estos niños? Son mis hijos Hola, Fyodor Hola, Ludmila Somos hijos de Víctor Colichev Es nuestro papá Vaya Son como dos veces mis nietos No, señor Usted no es nada de nosotros No seas tonta El señor Fyodor le dio clases a mamá en la primaria Y también a papá Así que los dos son como sus hijos Hola, señor Fyodor Hola Denle mis saludos a Víctor Él me ayudó mucho No recuerdo haber tenido problemas con mis tuberías Su papá es el mejor del mundo Nos vemos después Se lo diremos, Fyodor Adiós Adiós Hasta luego Nos vemos Larisa, ven, hija Sveta, ¿compraste el tapiz de vinil? Te dije que el de siempre es tan difícil de entender Ya no sé cómo complacerte Hago todo lo que puedo y nunca estás feliz Haremos esto para nosotros Quería algo mejor ¿Sí? ¿Y qué? ¿Tú lo pagaste? Yo trabajo como perro Y tú solo gastas mi dinero Sergey, ¿otra vez con lo mismo? Ya lo compré y no pienso devolverlo Así no reuniremos dinero para el auto Ni siquiera para una bicicleta ¿Qué te pasa? Sveta, ¿estás bien? No es nada, no hay problema Ahora lo suficiente para un auto Así podrías llevarme al hospital Sí, te llevaré a donde tú quieras Oye, pero queremos terminar hoy la casa de Iván Deberás ponerlo tú O esperar algunos días Si quieres que te ayude a ponerlo bien Sergey ¿De qué estás hablando? Ya no voy a seguir esperándote Mejor le pido a Ludmila que me ayude Como quieras ¡Gracias! 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 Dennis, hijo Ya es hora Hora de despertar Dennis, mi amor Es hora de despertar Arriba, jovencito ¿Por qué siempre tienes que despertarme a mí primero? No es justo ¿Por qué no despiertas a Larisa primero? Ella siempre se tarda más Porque eres el más grande Y porque eres niño, ¿sí? Bueno Ya salió el sol Y sus rayitos de oro despertaron a Larisa Arriba, corazones No quiero levantarme Quiero dormir Ya no es hora de seguir en la cama Larisa Nos vamos al jardín de niños No No quiero ir a la escuela Quiero quedarme contigo Ve a lavarte la cara, hija Y luego te espero en el comedor Y sepan que Luzmila, oye Perdóname Por lo de ayer, ¿sí? Víctor, siempre pides perdón Pero no cambias ¿No te da vergüenza? Luzmila Es que, bueno, no dormí bien No me gasté todo el dinero en alcohol Como muchos hacen O sea, que bebo de más Y Sí, eso le pasa a cualquier persona, ¿no? Sabes que los demás no me importan Solo me importas tú Le das mal ejemplo a los niños Oye, ¿en serio no puedes dejar el vodka? No, no puedo Luzmila Luzmila, Luzmila, por favor Perdóname, perdóname Lo siento mucho Claro que puedo, claro que puedo Si no soy un borracho cualquiera Que se quede tirado en la calle Si tú quieres Puedo dejar de beber hoy Sí quiero Hecho Y también quiero que me lleves a ver terrenos Lo prometiste desde hace mucho tiempo ¿Qué fue lo que te prometí? Siempre lo mismo No, no, Luzmila, espera ¿Qué prometiste cuando nació Larisa? Dijiste, la familia está creciendo Prometí construir una casa más grande para nuestra familia Sí, con luz, agua, gas y un baño adentro Y con un jacuzzi Lo que menos importa es el jacuzzi Ya pasaron cinco años y nada, Víctor Bueno, ¿y por qué lo recordaste en este momento? Te dije hace más de una semana que había visto un terreno grande En un lugar hermoso cerca del bosque Recuérdalo Víctor, ya tenemos el dinero y el vendedor está esperando a que vayamos Pero estás trabajando, borracho De acuerdo Lo acepto Soy un tonto, si quieres lo compramos Luzmila, lo importante es que te sientas feliz Quiero mis panqueques Papá El abuelo Friador te manda muchos saludos Y nos dijo que tú eres el mejor Es verdad, lo encontramos en la calle Ha envejecido ¿La escuchaste? ¿Escuchaste? Dijo que soy el mejor, mi maestro Víctor, eso ya lo sé Pero Oh, perdón Perdón, lo voy a dejar Lo voy a dejar Te amo ¿Quieren mermelada? ¡Luzmila! ¡Luzmila! Hola, Esbeta ¿Por qué tanta prisa? Aún tenemos mucho tiempo Me perdí en mis pensamientos Por eso iba rápido ¿Te peleaste con Víctor? No, no, nada de eso Esbeta, ¿qué pasó? ¿Tú te lastimaste el coxis? No, amiga Ayer moví mis muebles con Sergey Creo que solo me di un tirón Oye, quiero poner el tapiz en mi casa esta noche ¿Me podrías ayudar? Claro Gracias Ven Muchachas, buenos días Buenos días ¿Alguien ha visto a Galina? Ay, pues que la María se puso tremendo Ayer no vino ¿Se habrá enfermado? No, no se habría llamado Se subió en la mesa y empezó a... Espero que Colia no la haya vuelto a golpear Hay que ir a su casa A la hora del almuerzo A trabajar, muchachas Oye, luego me sigas platicando Ya hay que trabajar Gracias ¡Luzmila! Vamos a hacer un receso, chicas La etiquetadora volvió a descomponerse Iré a ver a Jena Esta es la cuarta vez en este mes ¿Qué le pasó ahora? ¿Qué esperabas? Es de segunda mano Debieron tirarla hace tiempo Ya está La ajusté Debería durar hasta el final de tu turno Aunque no lo garantizo Sveta, toma mi lugar Iré con el director yo misma Tenemos que reemplazar la etiquetadora O no podremos trabajar Eso es lo que digo Hola, Katia ¿Se encuentra el director? Sí, pero está muy enfadado ¿Por qué? No sé Lleva discutiendo una hora por teléfono ¿Por qué? ¿Qué pasó? Temo que nada bueno Hola, señor Petrovich Hola, Ludmila ¿Qué pasó? Por favor, siéntate No, gracias No hay tiempo La etiquetadora se averió de nuevo ¿Por qué siempre se descompone durante tu turno? Siéntate Le dije hace mucho que hay que cambiarla Reparar la hora ya no sirve para nada Creo que no entendiste Los técnicos que la revisaron Dicen que durará unos años más Pues entonces que la revisen ¿Tienes visión? No me arrepiento de haberte ascendido a supervisora ¿Y qué debe hacer una supervisora? Alcanzar objetivos, señor Una supervisora debe tener entendimiento con sus superiores Y creo que en este caso no habrá ningún problema Señor Petrovich, si no quiere problemas Compré una nueva etiquetadora Yo ya me voy ¿Cómo me gustas, Ludmila? Mira, me gustan las mujeres con carácter Ya le dije una vez que nunca tendremos ese entendimiento que usted quiere Creo que deberías pensarlo bien Así nunca serás de los directivos ¿Qué otra opción te queda? Ah, ya verás Algún día necesitarás a Petrovich Receso, muchachas Receso Tenemos tiempo para ir a ver a Galina ¿Llevamos a alguien con nosotras? Nicolai se pone loco cuando bebe No, estaremos bien Primero toquemos la ventana Claro ¿Galina? Demonios Otra vez, no puede ser Qué barbaridad Oigan, mejor ya váyanse Trataré de ir a trabajar mañana Galina, ¿de qué rayos estás hablando? Tienes que ir al hospital Debes denunciarlo para que esto se termine Olvídenlo, solo lo reprenderán un poco Y cuando salga me matará definitivamente Galina, él te golpea porque tú se lo permites ¿En serio tienes que levantar una denuncia? ¡Galina! ¡Galina! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué tanto hablan? ¿Por qué vienen a mi casa? Nicolai, cálmate Las muchachas ya se están Ay, sí Viejas locas Sáquese, sáquese Sáquese, perro Ay, por Dios Levántate, amiga No me hago cargo de ella Yo puedo solo Ya te hiciste cargo Y mira cómo la dejaste Cállese, vieja loca ¿Es el hospital? Sergey Volviste a equivocarte por dos centímetros Y si no lo hubiera revisado Siempre revisas Siempre revisas todo Eso es porque siempre cometes errores Habríamos hecho agujeros Y luego otra vez a taparlos Bueno Muchachos, ¿qué hay? ¿Cómo van? Perfecto, te entregaremos a tiempo Ve a poner la mesa Claro Recibe a los invitados, Tamara Sí Ludmila me pidió que se los cuidara un par de horas Es grosera Rezonga y chasquea los dedos Pero cuando necesita ayuda, acude a mí Y ustedes no se queden ahí parados Abuelo ¿Podrías quedarte con nosotros? Para que no nos traten mal Su abuelita no los trata mal Es que trabajó tanto en el comité escolar Que desarrolló una voz de mando muy poderosa Eso que dices no es gracioso Tamara Basta ¿Cómo vas a recompensar a los niños? No tengo idea Prepararé algo delicioso Pues salud No, yo no ¿De qué hablas? Trabajamos juntos desde hace años No me dejes beber solo Dale Oye, ¿qué pasa, Víctor? Si no quieres beber, al menos convive No, 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 gracias No importa, igual te sirvo una Tú decides si nos acompañas Al menos podrías brindar Exacto Muchas gracias por su trabajo Ahora la calefacción funcionará Apropiadamente Hasta el fondo Reserva especial para los dioses Pero mire nada más Qué hermosa vista El espacio El campo Hermoso Además hay un lago por allá Ajá Y en el bosque de allá hay nomos Recomiendo que lo visiten en verano ¿Y si son 3,000 metros cuadrados? Señora, jamás me atrevería a engañarla Usted misma puede medirlo si así lo desea Yo siempre traigo un medidor conmigo Y además el terreno está certificado Entonces midámoslo de nuevo Si es todo como dicen Puedo hacer el primer pago en este momento Estamos para servirle, midámoslo Gracias Sugiero brindar por esos calefactores Que funcionen por los próximos 100 años Para que nos recuerdes con cariño y confianza Me parece bien Víctor ¿En serio decidiste dejarlo? Bueno, aún no estoy seguro Pero solo por hoy paso Mañana hay que levantarse temprano Ya en serio ¿Desde cuándo se interpone el trabajo? Solo confiesa que Ludmila te lo prohibió Seguro es Ludmila Debe estar buscándote Víctor, vete preparando Para que tu mujer tenga todo el control No seas tonto Ludmila no tiene nada que ver El equipo juega hoy Quiero ver el partido, es obvio Sí, son órdenes del entrenador Víctor, esa no es una buena excusa Tú mismo dijiste que el fútbol sin cerveza Es como el ballet Bueno, ya La última Y nos vamos a casa Brindo por el fútbol Y por las mujeres bellas El motor de nuestras vidas No, no puedo Y bueno, sí, se lo prometí a Ludmila ¿Felices? Escucha Esas promesas no cuentan para nada Ludmila, ¿por qué me llamas al trabajo? Sí, comprendo Sí, mujer, estoy sobrio Víctor, eres igual a tu padre Su esposa le da órdenes Y tu esposa pronto hará lo mismo, créeme Ya estoy cansado de ti ¿Y si mañana cometes algún error con las marcas? No lo voy a revisar Y tendrás que hacerlo todo tú solo, ¿oíste? Víctor, oye Dennis, bebe con cuidado ¿Niños, comieron suficiente? Sí Entonces vayan a su habitación Esta noche no podré leerles Debo ir a ayudarle a sus tías, Beta Víctor, ¿qué pasa? ¿Es algo del trabajo? Todo está bien Veo que algo pasó No me estás diciendo la verdad ¿Para qué si nunca me crees? Siempre me vigilas Víctor, no entiendo por qué te enojas conmigo Llamé para pedirte que recogieras a los niños ¿Qué tiene eso de malo? Deja de hacerme quedar como un tonto Quería saber si había tomado No soy Dennis, no necesitas controlarme ¡Mijito! ¡Mijito! ¡Víctor! ¡Víctor! Tengo un problema ¡Víctor! Gracias al cielo ¿Qué pasó? Volvió a descomponerse la tubería Sucedió una tragedia terrible Mi grifo volvió a descomponerse Y hay agua por todas partes Víctor Podrías arreglarlo Sabes que siempre te pago Víctor, tal vez Sergei pueda Yo le prometí es Vete a ayudarle con el tapiz Sergei Sigue trabajando ¡Ay! Ese Sergei no puede hacer nada bien Víctor, por favor Vamos ya Toda mi casa está inundada Tepanovna No te atrevas a darle nada de alcohol Ludmila Ludmila ¿Cómo crees? No me conocieras Por favor, vámonos ¡Rápido! No te quedes ahí Es aquí Aquí hay que ponerlo ¡Yupi! ¡Me encanta! ¡Uy! ¡Está perfecto! Beta, discúlpame Pero no tenía dónde dejarlos Tía Sbeta Nosotros te vamos a ayudar Tranquila Eso es lo que temo ¿Dónde está Víctor? Ah, fue con Estepanovna Su grifo se descompuso Tan oportuna como siempre Ya conoces a Estepanovna Y lo mejor es que siempre les paga Con vodka casero ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mis manos están pegadas! ¡Ay, mi amor! ¿Cómo eres? Voy para allá ¡Larisa! ¡Mira lo que hiciste! ¿Por qué, corazón? ¡Luzmila, podrías venir un segundo? Sí, enseguida voy Larisa, por favor No vuelvas a jugar con eso Mejor dibuja algo con Dennis ¿Quieres que te haga un dibujo aquí? Por supuesto que no Sí pueden, pero del otro lado Denle la vuelta En la cocina hay lápices ¡Ajá! Sbeta, ¿estás bien? Ven, siéntate Estoy en problemas ¿Qué tienes? No sé qué hacer Bueno ¿Qué pasó? Cuéntame, no te guardes nada Pues... Compré una prueba de embarazo En la farmacia Y, pues... ¡Ay, Sbeta! ¡Felicidades, amiga! ¿Ya le dijiste ser gay? No ¿Y por qué no le has dicho? Me da miedo Que quiera que me haga un aborto No quiere saber nada sobre bebés Tiene sus prioridades Primero un auto Construir otro piso Y en cuanto a niños No quiere nada ¿Y tú? Yo quiero tener uno Pues entonces tenlo ¿Y si ser gay me deja? ¿Cómo saldrá adelante? No te preocupes Él no te dejará Tal vez solo se moleste un poco Los hombres son así de insensibles Pero sí debes decirle Preocuparte no te hace bien Primero pongamos esto Y luego le digo Calma, Larisa, Denis Váyan a la cocina Dijeron que iban a dibujar, ¿no? No podremos hacer mucho con ellos aquí ¿Podrías llamar a Víctor? Si ya arregló el grifo Podría venir a recogerlos No quiero llamarle Podría pensar que lo vigilo Mejor llámalo Si no, no vamos a terminar Listo este panomna Ya terminé ¿En serio? Te daré garantía de por vida Esto quedó de diez Gracias, querido Víctor Eres extremadamente hábil Y tu corazón es muy noble ¿Cómo crees? No, no, no No hace falta Así está bien Víctor Todos en la villa Saben que este panomna Siempre paga por el trabajo Y si no quieres el dinero Llévate en una botella Y haz lo que quieras con ella Este panomna no Puedes tirarla si quieres O puedes beberla O dársela a alguien Un segundo Sí Ludmila, ya lo habíamos acordado Ya deja de escudarte en los niños Discutámoslo en casa ¿Quieres? Víctor No desprecies mi vodka casero Mira Es muy bueno Incluso es mejor que el agua bendita Ten Tal vez lo necesites algún día Ajá Para encender una estufa Bueno ¿Qué pasó? No debí haberle llamado Solo lo hice enojar más Al día Al día ¡Hurra! Aquí está papi Hola mis bebés hermosos ¿Están cansados? ¡No! Pusimos todo el tapiz Y no estamos cansados Lávense la cara Y a dormir No entiendo por qué Has estado molesto conmigo Todo el día Porque ya estoy harto De tus sospechas Y de que me estés vigilando Los muchachos se ríen de mí A mí no me importan mucho Tus amigos Estaba preocupada por ti Pues ya no lo hagas Te dije que no bebería Te di mi palabra ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Puedes estar aquí? Está bien Pueden quedarse aquí Pero solo mientras papá Mira la televisión ¡Hurra! ¡Hurra! Mamá ¿Nos lees un cuento? ¿Qué cuento quieren que les lea? El del mundo De la leche y la miel Ajá Pero siempre nos lee El mismo cuento Yo quiero oírlo Bueno ¿Se los leo o no? ¡Lelio! 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 Pero la niña Olvidó lo que le habían hecho Puso a su hermano En el césped Bajo la ventana Corrió a la calle Y se fue a jugar Con otros niños Pero entonces Llegó un ganso salvaje Y les dijo Me robaré al niño Y se fue volando La niña regresó Y no encontró a su hermano En un ataque de pánico Comenzó a correr Y correr Buscándolo Gritó su nombre Y comenzó a llorar Y ahora porque su madre ¡Lelio! 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 ¡Leluia! ¡Lelio! 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 No, no. ¡Víctor! ¡Víctor, abre! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Denis, la ventana! ¡Denis, abre, mi amor! ¡Rápido, niños! ¡Tenemos que salir! ¿Son los bomberos? ¡Dúrmete que te importa! ¡Mejor duérmete! ¡Pide a ver! ¡La casa de los vecinos se incendia! ¡Dios santo! ¡Diprisa! ¡Diprisa! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Señora, por favor! ¡No puede pasar! ¡Cálmese! ¡Comprenda! ¡Llévese a esta buceta aquí! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Te amo, Víctor! ¡Vuélvanse! ¡Ahorita! ¡Venamos que apagar! ¡No ponedas a esta buceta aquí! ¡Ahorita! 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 Mamá, mamá, estoy muy asustada, abrázame. Y papá, ¿dónde está papá? Lumina, ven, vamos a nuestra casa. Ya no hay nada más que puedas hacer aquí, amiga. Vámonos. Nos llevamos a los niños a la casa para que duerman. Sí, ellos sí. Vayan a la casa de sus tíos. Yo iré en un momento. No teman. Venga, venga, por aquí. Venga, 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 venga. Pues, lo bueno es que no hubo viento. Si no, la mitad de la villa se habría incendiado. ¡Ahorita! 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 Luzmila, ¿qué? ¿Qué sucedió? ¿Dónde están los niños y Víctor? Víctor, Isbeta se llevó a los niños. Y Víctor, perdóname, Tamara, no pude evitarlo. ¡Perdóname! ¡Nunca te lo perdonaré! ¡Tú eres la culpable de todo este daño! ¡Arruinaste su vida! ¡Es tu culpa que se haya muerto! ¡Te maldigo, maldita idiota! ¡Que tu vida sea un infierno! ¡Que no descanses ni de día ni de noche! ¡Desearás estar muerta, maldita desgraciada! ¡Hay gente alrededor! ¡Hay gente alrededor! ¡Entra al auto! ¡Entra al auto! ¡Yo iré en un momento! ¡Luzmila, perdónala! ¡No le hagas caso! ¡Se volvió loca! ¡De tristeza! Me llevaré a los niños a casa, ¿sí? No deberían quedarse con otra gente. Sí. Abuelo, ¿dónde está mamá? ¿Por qué no vino con nosotros a tu casa? ¡Denis! Mamá estará un tiempo con sus tíos. ¡Serguéi y Esbeta! Tú y Larisa se quedarán aquí. ¿Y nuestro papá? Solo sé que el papá estaba ya encerrado en la casa. No entiendo cómo está en la casa. ¡Sí se quemó completa! ¡Quiero ver a mi mamá! Larisa, hoy no pueden ir con ella. Ella... te aseguro que vendrá mañana. Venga, vayámonos a buscar a su abuelita. ¡Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué? Mis niños, mis pequeños huérfanos. Mis pequeños huérfanos no tienen a nadie en el mundo. Tenemos a nuestra mamá y no somos huérfanos. Abuelita, ¿por qué no podemos ir con mi mamá? Estarán bien aquí, cielo. Aquí tendrán ropa y comida. Su mamá no tiene ni que darles de comer. Mucho menos un lugar para dormir o algo con que calentarlos. ¡No quiero nada de eso! ¡Yo quiero ir con mamá! ¡No me contradigas! ¡Váyanse a la cama! ¡Van a vivir aquí! ¡Está decidido! Tamara, por favor, contrólate. Los asustas. Mi niña, perdóname. Tu abuelita te ama. No dejaré que nadie te haga daño jamás, mi amor. Valery. Llévalos a dormir. Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¡Me lo merezco! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ven, es hora de ir a la cama. Te leeré una historia. Pero antes pondré sábanas limpias, mi pequeña. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Pobre Ludmila. Es una tragedia. Vivieron juntos, se amaron y planearon un futuro feliz. Qué frágil es la vida. Qué pena por Víctor. Era joven y saludable. Disfrutaba su vida. Ni siquiera supo que Ludmila estuvo a punto de comprar un terreno para construir. Eso ya no importa ahora. ¿O por qué lo dices? Pues yo, no importa, ya duérmete. Hay que dormir. ¿Qué estás pensando? Pues pensé... que si algo malo te pasara a ti, tampoco sabrías que vamos a tener un bebé. ¿Qué? ¿Cómo está eso? Pues así, estoy embarazada. Esbeta, ya lo habíamos hablado. Primero iba a hacer reparaciones en la casa. Necesitamos pagar el auto, necesitamos trabajar, Esbeta, y no sé qué va a pasar ahora. ¿Eso es lo único que te preocupa? Sergey, tengo más de 30. Quiero tener un hijo. No me importa. Ahora no es un momento oportuno. ¿Entiendes? ¿Quedó claro? Contéstame. Sí, ya. Muy bien. Y ya, duérmete. Mañana irás con el doctor. No dejas dormir. ¿No puedes dormir? ¿No puedes dormir? Cuando cierro los ojos, lo veo. Y luego pienso lo que pudo haber pasado si los niños no hubieran estado conmigo. Ludmila, calma. Aunque llores, no lo revivirás. Eres fuerte y puedes lidiar con lo que sea. Lo que necesites cuenta con nuestro apoyo. Pero ahora come. Necesitas estar fuerte, ¿sí? Por Dios, Sergey, ¿cómo voy a comer ahora? Bueno, si no quieres comer, preparemos algo para Esbetlana. Se levantará y tendrá el desayuno listo. Le dará gusto. Sí, es una gran idea. Hay que hacer algo para arrancarnos esta tristeza, ¿sí? Veamos qué hay aquí. Veamos qué hay aquí. Hay... y así será más sencillo. Úsalo si lo necesitas. Muchas gracias. Voy a juntar el dinero necesario y te lo compraré, te lo aseguro. Entonces, ¿sí? Claro, Sakura. Espera. Que ya está. No, no te lo compraré, te lo compraré. Especialmente, ¿sí? Te lo compraré, te lo compraré... Te lo compraré. Y, tu, tú, te lo compraré. Y, tu, tú, tú. Especialmente, ¿estas que harás lo comprar? ¿Irás hoy a trabajar? Sí. Es mejor que sentarme a llorar. Sí, es cierto. Es mucho mejor ver gente. Si quieres, puedo llevarte. No recuerdo que me ofrecieras llevarme al trabajo nunca. ¿Tú recuerdas alguna vez? Sveta, buenos días a ti también. ¿Por qué el mal humor? Sveta, ¿no quieres desayunar? Hicimos croquetas y puré. No, gracias. ¿Por qué no preparas papas para el almuerzo? A Sergey le gustan, son sus favoritas. Deberías agradecernos que preparamos el desayuno para ti, Sveta. Gracias, Ludmila. Oigan, disculpen, no tengo hambre. Mejor me voy a trabajar. ¿Qué te pasa, Sveta? No recuerdo una sola vez que tú me hayas ayudado a hacer el desayuno. Solo quería distraerla de lo que pasó. No sé si recuerdas que perdió a su esposo. Eres tan amable y considerado. Pero no te importó que yo haya llorado toda la noche por lo que dijiste. ¿Lo del bebé? ¿Ya viste? ¿Lo habrías traído a vivir en la pobreza en este lugar? Y ahora hay que mantener también a Ludmila. No puede ir a trabajar toda sucia. Tú deberías prestarle algo de lo tuyo. No tengo nada. No quieres gastar en mí ni en una familia. Ahí vas a chantajearme. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenos días. Hola. Ludmila, deberías quedarte en casa por un par de días. Necesitas reponerte. Estoy contigo. ¿Para qué le prestaste ropa? ¿No debería estar de luto? Le di todo lo que tenía. Es el único vestido de su talla que tengo. ¿Va a comprar? Ludmila. ¡Ludmila! Espera, por favor. Déjame hablar, ¿sí? Escúchame, por favor. Perdona mi mal humor. Al menos escucha lo que tengo que decirte. Le dije a Sergey lo del embarazo y se puso como loco. Lloré toda la noche. ¿Por qué Sergey quiere que me deshaga de mi bebé? Por Dios, qué hombre tan tonto. No le hagas caso. Los niños son lo único que me dan fuerza para seguir. Ludmila, ¿qué cosas dices? Deja de hablar así. Entiendo que es difícil, pero debes resistir. Te traje el celular viejo de Sergey. Sveta, no sé cómo agradecerte. Llamaré a Tamara para saber cómo están mis hijos. No contestan. ¿Y qué decidiste hacer con tus hijos? Tú puedes quedarte con nosotros, pero nunca vemos todos. Pues no lo sé. Tendré que conseguir prestado y rentar un lugar. Deberías hablar con Vasily. Hay un dormitorio en la fábrica. No es una mansión, pero tendrás donde quedarte. Ajá. Sigue soñando. He estado esperando por más de dos años para rentar una postilca. Esto es distinto. Por supuesto. Eso está más que claro. Siendo jefa, no te preocupas por los demás. Sí, pero yo tengo dos hijos. Ludmila, todos tenemos nuestros problemas. Todo el mundo debe esperar. Ay, no le hagas caso. Tu marido murió porque habrías de esperar. Anda, ve con Vasily. Ve ahora. ¿Qué esperas? Ludmila, pasa. Buenas tardes, señor Petrovich. Escuchamos sobre tu desgracia. La compañía te ayudará. Por favor, siéntate. Deberíamos vivir. Por la memoria de Víctor. Fue un buen hombre. y un gran trabajador. Lo lamento. Te haré un préstamo en nombre de la fábrica. No te vamos a desamparar. Muchas gracias. ¿Qué más puedo hacer por ti? Señor Petrovich, necesito pedirle una habitación. Ludmila. No puedo. Tengo 20 solicitudes y no hay habitaciones disponibles. Señor, sería solo por un tiempo. ¿Qué voy a hacer contigo? Bueno, intentaré hacer algo por ti. Te voy a buscar una habitación. Muchas gracias, señor Petrovich. Muchas, muchas gracias. Vamos, Ludmila, cálmate. Después de todo, soy humano. Y las personas deben ayudarse entre sí. No me gusta verte llorar. Te ayudaré siempre con mucho gusto. Ya sabes lo que siento por ti. Sabes que me gustas mucho, Ludmila. Te daré un ascenso y un aumento. Solo sé más linda conmigo. ¡Eres una tonta! ¿Dónde más encontrarás un lugar sin tener un pasaporte? Además, podría despedirte. ¿De verdad le diste una bofetada? ¡Qué bueno! ¡Denis! ¡Riego cerdo! Por fin lo pusieron en su lugar. Hola, León. ¿Dónde está Denis? No sé. No vino a la escuela. ¿Por qué no vino? Valentina, buenas tardes. ¿Es verdad que mi hijo Denis no vino? No, no vino, pero creí que por lo que pasó tú habías decidido... ¿En dónde está? No, lo que pasa es que se están quedando con su abuela y no he podido comunicarme con ella en lo que va del día. Lo siento, Ludmila. Mis condolencias. Elena, ¿qué tal? Soy Ludmila. ¿Podrías decirme si Larisa fue hoy al jardín de niños? Comprendo. ¿Puedo hablar con usted, señor? ¿Qué quieres, Irina? Me pidió que le contara todo lo que pasa en la sala de producción. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Ludmila no regresó después de la comida. ¿En serio? ¿Y por qué? Salimos a comer y ya no regresó. Tuve que sustituirla. Lo hice bien. Perfecto, Irina. No pierdes tiempo. ¿Qué más podría hacer? Ludmila deja que la gente se vaya temprano o que falte. Y eso nos afecta. ¿Y tú qué nos ofreces? Necesitamos una nueva supervisora. ¿Te refieres a ti? ¿Puede confiar en mí? ¡Tamara, por favor! ¡Denis! ¡Larisa! ¡Ludmila! ¡Deja de tocar! ¡No hay nadie! ¡Se fueron muy temprano! ¿Y sabe a dónde fueron? No, no me dijeron nada. Te invito un té en la casa. No, gracias. Ahora no es momento para eso. Bueno, otro día. ¡Larisa! Hola. ¿Necesitas ayuda? Dime. No, y mucho menos de ti. Ah, veo que apenas puedes con eso. Eres joven y no te has embarazado. No deberías cargar pesado. ¿Por qué Sergué y te deja hacerlo? Nunca entra en detalles. ¿Qué? ¿No entra en detalles? No has de entrar en ningún lado. Púdrete. Yo tengo tiempo. Pero tú deberías apurarte. Porque si no, se te va a hacer tarde. ¿De qué hablas? ¿Para qué se me va a hacer tarde? ¿Cómo para qué? Si no te apuras, seguro Sergué y se va a buscar un... ¡Detalle! ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Larisa! ¡Ludmila! ¿Qué estás haciendo aquí? Solo estaba preocupada. Dennis faltó a la escuela y Larisa al jardín de niños. Por eso vine. Fuimos de compras, Ludmila. Los niños no tenían ropa. No podíamos enviarlos a la escuela así. Mira, mamá. Tengo una nueva chaqueta. Sí, mi vida. Ya la vi. Está preciosa. Valery, ayúdame con las bolsas. ¿Es todo? Faltan. Ludmila, no te preocupes por los niños. Estarán bien con nosotros. ¿Por qué habría de preocuparse? Los alimentamos, los vestimos, los cuidamos y lo hacemos mejor que ella. Dennis, hijo. Y Larisa. Vengan a ayudarme con las bolsas. Vayan, mis niños. Vayan. Ya, niños. No tarden. Vayan con su abuelo. Nos vemos pronto, ¿sí? Adiós. No deberías visitarnos, Ludmila. Les rompes el corazón a los niños. No puedes prohibirme ver a mis propios hijos. No te lo prohíbo. Piensa en el bienestar de los niños y no en el tuyo. Tienes que arreglar tu vida en este momento. Los niños serían una carga. Me los llevaré en cuanto encuentre un lugar donde podamos vivir. Cuando lo encuentres, lo discutiremos. Tienes que arreglar tu vida en este momento. ¿Qué? Tienes que arreglar tu vida en este momento. No, no. Luzmila, todo se atrá bien, cariño. Sergué. Luzmila, todo se atrá bien. Te dejo para el aborto. Desgraciado. Luzmila, todo se atrá bien. Luzmila, todo se atrá bien. Te lo pagaré en cuanto pueda. Pero yo no soy la que resuelve esos asuntos. Espérame. ¡Raiza! ¡Aquí está Luzmila! Ah, Luzmila. Hola. Raiza, hola. Buenas tardes. Necesito pedirte un favor. Claro que sí. No hay problema. El funeral de Víctor es mañana. Necesito un vestido. Acredito. Ay, claro que sí, mi niña. Claro. Lo pagaré inmediatamente después de que me paguen. No te preocupes, Luzmila. Tú fuiste a la escuela con mi Román desde la primaria. Nos conocemos de toda la vida. ¿Y cómo le va a Román? No ha regresado desde que se fue a la ciudad a estudiar. Se casó. Y tiene un hijo. Nada lo haría volver aquí. No tiene un buen recuerdo de este lugar. Aquí está tu vestido. Toma. Muchas gracias, Raiza. Ve a probártelo. Según yo, por ahí tengo un velo negro. Voy a buscar. ¿Por fin volviste? ¿Sbeta, qué pasó? Aquí no pasa nada. ¿Discutiste con Sergey? Estás molesta. Tus ojos están rojos del llanto y te comportas de forma extraña. ¿Cómo te portaría si estuvieras en mis zapatos? No te preocupes tanto. Si quieres, yo hablaré con él. Tal vez lo haga cambiar de opinión. No quiero que hagas nada. ¿Por qué es, Beta? No quiero que hables con mi esposo. ¿Qué sucede? ¿Es en serio? Mira, son para ti. Mi esposo te compró un lindo par de botas. Yo no necesito regalos ni de él ni de nadie. Míralas, aquí las tienes. Aquí las tienes. Velas. ¿Ves cuánto le preocupas? A mí nunca me ha dado un regalo así. Ni en mi cumpleaños. Ya fuiste con el director. ¿Ya te dio el cuarto? ¡Lárgate ya! ¡No dejaré que te quedes aquí! Esta es mi familia zorra, ¿entiendes? Ya está bien, ya me voy. Pero te equivocas conmigo. Yo no necesito a tu esposo. ¡Ya sé que no lo necesitas, pero él sí te necesita a ti! Cuando se le mete algo en la cabeza, no se detiene hasta conseguirlo. Galina. Galina, di algo. Dime que soy un miserable si quieres. Me lo merezco. Galina, ya sabes que soy un idiota cuando bebo. Me comporto como un imbécil. Por favor, te necesito. Bueno, ya, ya. Oye, ¿por qué me estás haciendo esto, Galina? ¿Para eso te dieron de alta del hospital? Oye. No les dijiste nada, ¿verdad? Mi amor, pídeme lo que quieras. Te lo compraré en cuanto me den mi primer pago. Palabra de honor, por Dios. ¿Ya viste a Ludmila? ¿Cómo está? Paposa. Idiota. Al menos así ya no se va a meter en los asuntos de los demás. Ay, pobre Ludmila. Por mí que se vaya al diablo, Ludmila. ¿Y por qué estás preparando esta maleta con ropa? Es para mi amiga Ludmila. Necesita mi ayuda. ¿Estás loca? Dame eso. Casi destruye a nuestra familia y tú le darás ropa que no te ha costado. Ya no me importa tu opinión y no tienes derecho a gritarme. ¿Ah, no? Damela. No te voy a dar nada. Nicolai. ¿Qué? Ya tomé una decisión. No volverás a darme órdenes y no volverás a ponerme un dedo encima. ¿Te quedó claro, animal? No, no me queda claro. Soy tu esposo y hago lo que quiera. Nicolai, hay que divorciarnos. ¿Para qué seguir torturándonos? ¿Qué pasó? ¿Por qué me dices esas cosas? Galina, ya sabes que yo te amo y tú me amas, ¿no? Si quieres darle esto, no me importa. Dale tus cosas. Solo quería que me consultaras antes. Pero como siempre, te enojas conmigo, mi vida. No importa si yo las pagué. Dale tus cosas. No importa si yo las pagué. No importa si yo las pagué. ¡Suscríbete! 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 ¡Víctor! ¡Mi amor! ¿Quieres cenar? ¿Un sandwich? ¿Cenar? Tengo hambre. Dame de comer. No me da tiempo de comer en el trabajo. Voy a comerme todo lo que me des. Lo calentaré. Y, Luz, mira que no va a cenar. Esbeta, te hice una pregunta. Ya se fue de aquí. ¿Qué? ¿A dónde se fue? No tiene a dónde ir. Dime qué pasó, ¿qué le dijiste? Qué nervioso estás. Tal vez ella decidió irse. No cabía aquí. O alguien la echó, ¿verdad? Le dieron una habitación y se fue. Así está bien. ¿Para qué envenenar la mente de los esposos ajenos? ¿De qué hablas? ¿Envenenar la mente? ¿La mente de quién? De nadie. Ten. No se llevó tus botas. Esbeta, dime. La echaste, ¿verdad? Ay, eres una miserable. Hemos sido amigos desde hace años. ¿No entiendes que nadie más puede apoyarla? Eres muy atento. Hasta te deshaces de mí. Me diste dinero para el aborto. Para ella votas, para mi aborto. Qué atento eres. ¿No quieres al bebé porque ahora ella está libre? Ya no quiero seguir escuchando estupideces. Esbeta. Gracias por la deliciosa cena. Gracias. 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 No, no, no. ¡Ludmila! ¡Ludmila! Ay, Galina. Me asustaste, amiga. ¿Y qué haces aquí tan temprano? ¿No te habías quedado con Sveta? Me echó de su casa. ¡Qué bárbara! ¿Por qué no viniste conmigo? Porque no sabía que ya te habían dado de alta en el hospital. Y creo que a Colia no le caigo bien. ¿Y tú qué haces aquí tan temprano? Pues, Nicolai madrugó para ir a trabajar y me trajo. Ten, esta ropa es para ti, para que tengas algo. Gracias, amiga. No le digas a nadie que pase la noche aquí, por favor. No lo haré. Pero sí hablaré con Sveta. No, por favor, no hagas eso. No te rindas, amiga. Hoy es el funeral de Víctor. ¿Le escribí una nota al director explicando por qué faltaría? ¿Podrías dársela? Claro. ¿Por qué has estado tan callada toda la mañana? ¿Por qué no me hablas? ¿Sigues molesta? ¿Cuándo vas a hacer la cita con el doctor? ¿Por qué no me hablas? Sergey, deberemos seguir con el embarazo. No empieces. Es que tengo miedo de que después del aborto ya no pueda embarazarme. No digas tonterías. Claro que vas a poder. Los avances de hoy son una maravilla. Sí. Ludmila, la mujer que perdió todo, es mucho más rica que yo. ¿Hablas de su puesto? ¿Y eso de qué le sirve ahora? Yo he estado ahorrando dinero y le compraré el terreno más barato. También le compraré el auto. Nos va a ir bien, Espeta. Sí, cómo no. Como siempre. Siempre te estás quejando. Ya me estoy empezando a hartar. ¿Dónde está Ludmila? No la he visto, señor. ¿Dónde está? ¿Volvió a faltar? Sí, pero hoy es el funeral de su esposo. En esos casos, los empleados llenan una forma. Se llena con anticipación. Sí llenó la forma y se la entregó a Katia. Ella siempre deja todo al último. Tienes razón, pero hoy tú serás la supervisora. Ya veremos mañana. Y dile a Ludmila que no tengo habitaciones para quienes faltan a sus obligaciones. ¿Qué se quedan viendo? Ya, pónganse a trabajar, que para eso les pagan. Se fue al diablo su oportunidad con el dormitorio. Oye, ¿qué no le dio una habitación a Ludmila? Ni se la darán. No, 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 no. No, 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 no. Enterrar a sus alumnos. Pero así es la vida. Si lo necesitas, acude a mí, querida Ludmila. Siempre cuenta conmigo. Ludmila, quiero decirte que... Esbeta no pensó lo que decía. ¿Sin rencores? Escucha. Si tú quisieras volver, nuestra casa es tuya. Sergey, ¿vienes? Sí, Valerie, gracias. Ludmila, nos vamos, hija. Perdóname, pero no serás recibida en el velorio. Son órdenes de Tamara. Valerie, lo entiendo, está bien. Está dolida. Perdónala. Necesite tiempo. Dennis, Larissa, despídanse de mamá y suban al autobús. Mamá, quiero que vayas con nosotros al autobús. Lo siento, mi amor, pero esta vez no puedo ir. Nena, nena... Quiero irme, mami. Vamos, Larissa, ve. Adiós, Víctor. Siempre me decías que nunca me ibas a dejar, pero me has abandonado. Será... Será difícil vivir sin ti, pero no te preocupes. Yo criaré a los niños, lo prometo. Víctor, me los arreglaré. Sobreviviré. Ludmila, no puedo dejarte aquí sola. Cuando lo siento. Este es el único lugar donde no estoy sola. Basta, no digas esas tonterías. Acabas de enterrarlo. Mejor piensa en quienes están vivos. No tienes donde vivir. No creas que no lo sé. Hace rato yo sola me dije. La casa es grande. Vivo sola. Ven conmigo, mi niña. No estás sola. Estoy contigo. Muchas gracias, Raissa. Gracias. Muchas gracias. Todo va a estar bien. Tranquila. Ludmila. ¿Por qué llegaste tan temprano? ¿Qué planeas? Que de... de llevar a los niños al cine. ¿Tamara sigue haciéndose la difícil contigo? Ella no quiere entregarme a los niños. Dice que no lo hará hasta que tenga casa. Y en la fábrica están retrasando los pagos. Ni siquiera tengo para rentar. Descuida, Ludmila. Estaré bien, ya verás. ¿Cómo le va a Román? ¿Vendrá a visitarte? No creo. De hecho, es mi culpa. Román quería casarse y trajo a su novia. Quería presentármela. Pero no me agradó. Me di cuenta de que no la amaba. Decidió casarse porque estaba enfadado contigo. Estuvo enamorado de ti toda su vida. Cuando elegiste a Víctor, decidió irse. Le dije que no era bueno casarse. Casarse sin amor. Pero insistió. Peleamos y se fue a la ciudad. Nos enfadamos. Desde entonces no ha venido aquí. Solo me ha llamado algunas veces. Así es esto. Querida Raiza, perdóname. Yo, yo no lo amaba. Siéntate, hablemos. No nos permiten hablar con los clientes. Aquí hay dinero. Dos meses. Para mi hijo. Cuéntalo. Pudiste haberme dado más. Recuerda que esto es para tu hijo. ¿Cuándo podré ver a mi hijo? ¿Cómo eres cínico? ¿Te has acordado alguna vez? No está en la ciudad. Está con su abuela. ¿Y la escuela? Está en la misma de siempre. Él es mi hijo. Y no quiero que estudie en quién sabe dónde. No me importa lo que quieras. Ya es muy tarde para eso. No olvides que nos divorciamos. Y yo ya voy a casarme. Y ya que hablamos de eso, ¿cuándo me darás la custodia? No lo haré nunca. El departamento es tuyo, Natalia. No voy a dividirlo. Y mi hijo seguirá siendo mi hijo. Mamá, ¿podemos hacer una carrera hasta el parque? Muy bien. Yo les diré cuándo empezar. Así que los dos prepárense. En sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! Clarissa, corre. Trato de alcanzarlo. ¡Bravo! Llegué primero. Soy el campeón. Y yo soy campeona olímpica. Los dos son campeones, mis niños. Yo no pude alcanzarlos. La abuela nunca nos deja correr. Eso es porque ella ya es mayor y teme no poder alcanzarlos y que se le pierdan. ¡Ludmila! ¡Hola, tía Esbeta! ¡Hola, tía! Hola. ¿Tienes un segundo? Niños, vayan un rato a los columpios. Ludmila, perdóname. No sabía que Vasily no te había dado una habitación. De haber sabido, no te habría echado. Perdóname. Y yo no entendía por qué me evitabas en el trabajo. Descuida, no te guardo ningún rencor. De hecho, te entiendo perfecto. ¿Cómo están los niños? Siguen en casa de mi suegra. Tampoco es fácil para ellos, pero lo resolveré. ¿Y el bebé lo vas a tener? No sé. Sergey insiste en el aborto. ¿Y tú? No puedo decidirme. Yo quiero al bebé, pero... ¿qué tal si me abandona? ¿Cómo podríamos sobrevivir sin un esposo? Ay, perdóname. Qué insensible fui al decir eso. No te preocupes. Es muy difícil. Pero sin ellos, no sé qué haría. Gena, ¿pudiste arreglar las complicaciones como la última vez? Sí, Ludmila. El trabajo ya está hecho. Ay, Gena, eres un héroe. No como algunas que no les gusta trabajar. Ten cuidado con lo que dices. Dejen de discutir. Ya duró demasiado el receso. A trabajar. Ludmila, Ludmila, acaban de llamarte de la recepción. Tu hijo pregunta por ti. ¡Galina! ¿Qué? Toma mi lugar. Vuelvo en un momento. ¿Otra vez te vas, Ludmila? Qué raro, si nunca abandonas el trabajo. Venis, hijo. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás en la escuela? Yo... Me estoy tomando mi descanso. Ajá. Y te extraño mucho. Hijo querido. Yo también te extraño mucho. Y pienso en ti cada segundo. En ti y en tu hermana cada segundo del día. Mamá. La abuela siempre nos está gritando. Llévanos contigo donde vives. Nos portaremos bien. Me esconderé en el ropero. Y... Me quedaré sentado en silencio sin decir nada de nada. ¿Qué hay de Larisa? ¿Se quedará sola con la abuelita? Cariño, por favor, espera un poco más. Sabes que tu abuelita los quiere mucho. Solo está acostumbrada a que los demás siempre la obedezcan. No es jefa de nadie. Ya ni trabaja. Mira, Dennis. Cuando se es jefe, se es jefe de por vida. Dennis. Dennis. Espérate. Llevaré de regreso a la escuela, hijo. Hola, Raiza. ¿Cómo estás? Vine a comprar una chaqueta que me cubra bien toda la espalda baja, ¿eh? Buenas tardes. ¿De qué tipo? ¿Quieres una barata o prefieres una más cara? ¿Cómo que una barata? Sabes que no soy ninguna limosnera. Sí, eso ya lo sé. ¿O acaso estás queriendo decirme algo, Raiza? No estoy queriendo decir nada. Solo elige lo que te guste. ¿Cuánto? Ay, cuesta ochocientos. Es muy cara. No me la dejarías en setecientos. Setecientos cincuenta sería lo menos. De acuerdo. Tú eres la encargada, la jefa, ¿no es cierto, Raiza? ¿Ludmila no paga renta? No le estoy cobrando ni un centavo. Ah. Simplemente la dejo quedarse. Pero no es tu asunto. Tienes razón. ¿Román sabe que se está quedando contigo? ¿Por qué lo dices? Él tiene su propia familia. Ah, amiga. ¿En serio no le has dicho nada? ¿Eh? Créeme. Un viejo amor nunca envejece. Nunca te lo perdonarás si no se lo cuentas. Te aseguro que tu hijo dejará de quererte. Ya cállate. De todos modos, no vienes seguido. Deja de estar molestando. ¿Por qué te interesa tanto? Toma tu chaqueta y sal de aquí. Entre más pronto te vayas, mejor. Oh, oh, oh. Pero qué carácter. Román, hijo. Qué gusto. Qué gusto saludarte. Hace mucho que no me llamas. Qué gusto me da escuchar tu voz, hijito. Estoy contenta. Ya no estoy sola. Luzmila está en la casa. ¿Cómo que que Luzmila? Recuérdala. La niña de tu escuela. Ya no es Mayurova. Se apellida Colicheva. Todo en orden. Luzmila. Al fin la señora se digna a venir a trabajar. ¿Quieres que se te ponga un reporte? ¿O qué? ¿No es suficiente con una llamada de atención verbal? Mi hijo huyó de la escuela y tuve que llevarlo de vuelta para allá. Siempre encuentras alguna excusa. No volveré a cubrirte, Luzmila. Como si lo hubieras hecho. Haz lo que quieras, Irina. Ya no me importa. ¡Ya no me importa! Ya no me importa. Ya no me importa. Si. Sí. Dios mío, ¿quién será? ¿Está abierta la puerta? ¿Hay alguien en casa? ¿Así tratan a las visitas? Madre mía, llegó tu retoño. Román, hijo, viniste. Hola, así que no estás sola. Hola, Román. ¿Luzmila? No esperaba verte por aquí. Me quedaré con tu mamá por un tiempo. No es para siempre. Román, hijo, tengo muchas cosas que decirte. Yo mejor me voy o llegaré tarde al trabajo. Nos vemos, Luzmila. Román, mi niño. Huele a niñez, a hogar. Ah. ¿Recuerdas cuando hicimos esas marcas? Ajá. Eras el más pequeño de la clase. Eso te preocupaba. Hijo, me da mucho, mucho gusto tenerte aquí conmigo. Pero, ¿por qué no dices nada? Mamá, ¿qué quieres que diga? ¿Qué? ¿No hay nada que quieras decirme? Pues, mamá, Natalia y yo nos divorciamos hace seis meses. Lo siento, no quise mortificarte. Antón está con ella. Se lo llevó a algún pueblo. Ya consiguió un nuevo esposo. Y quiere que le ceda la custodia. ¿Y tú? ¿Se la cederás? Eso jamás. Me dejó sin dinero y ahora quiere dejarme sin mi hijo. No, no lo hará. ¿Es difícil? Algo así. Ahora cuéntame, ¿cómo es que Ludmila está viviendo contigo? Su casa se quemó. Víctor murió. Hace más de un mes que pasó. ¿Y le diste alojamiento? Sí, porque Ludmila no tenía dónde quedarse. Ella se está quedando aquí. Y sus hijos con su suegra. Ajá. Mamá, dime. ¿Crees que he cambiado? Sí, porque has madurado. Ya no eres el chico que esperaba a Ludmila en la puerta de la escuela. ¿De verdad lo crees? No me digas que no lo has superado. Tal vez sí. O tal vez no. Esbeta, Galina, las mujeres no deberían cargar nada más pesado que un ramo de flores. Es un verdadero ángel de amor. Pasa por un periodo de arrepentimiento. Me pidió que lo perdonara, hace todo por mí, me da regalos y luego vuelve a enfadarse. ¡Galina! Nos vemos mañana. Nos vemos. Ludmila, será mejor que no tardes. Román está esperándote. Ha estado esperándote por muchos años. Ya todo el pueblo lo sabe. Regresó tu antiguo pretendiente. ¿De qué estás hablando? Eso es pasado. Tal vez para ti. Él aún tiene esperanzas. ¿Por qué crees que vino hasta aquí? Ha estado lejos por varios años. Tal vez vino a ver a su madre. Por supuesto. Seguro. No puedo creer cómo ha crecido Antón. ¿Dónde le tomaron la foto? Ah, esa fue en una playa. Oh. Ludmila, llegaste. Buenas noches. Estábamos esperando. No íbamos a cenar sin ti. Hola. No has cambiado nada. ¿Te ves igual? No me digas eso. Todos hemos cambiado. Escuché de tu desgracia. Lo siento. Mamá ya me platicó. Muchas gracias. Sentémonos a comer o se enfriará. Gracias, mamá. Gracias. Gracias. Mamá, ¿te acuerdas que antes preparabas pasta de médula en invierno? También hice este año. ¿Quieres un poco? Por favor. Iré por ella. Qué bella eres, Ludmila. No puedo dejar de verte. Román, ¿de qué estás hablando? Tengo dos hijos y mi esposo murió. Debo vivir en casa de otra persona. No tengo hogar. ¿Dónde están los niños? En casa de mi suegra. Pero, ¿los hubieras traído, Ludmila? Voy a hablar con mamá. Viviremos juntos aquí, como una familia unida, tranquilos, felices. Román, ¿exactamente qué quieres? No puedo vivir sin ti. Pensé que podría olvidarte con otra y no lo hice. Cuando dormía con ella, imaginaba que lo hacía contigo. Todos estos años he estado pensando en ti, ¿entiendes? Es el destino. Basta de tonterías. Mi esposo murió. Respeta mi duelo. Ludmila. Perdóname. Yo no me expresé bien. Piensa en ti. Víctor se ha ido. Piensa en tus hijos. Ellos necesitan a su madre, pero también a un padre. Y es lo que te ofrezco. Aquí está la pasta de médula, hijo. Está muy buena. Se me quitó el hambre. Mejor voy a caminar. ¿De qué estás hablando, Román? No salgas a estas horas. Iré a dar un paseo. ¡Ludmila! ¡Ludmila! Román, Román, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Estoy bien, mamá. Estoy bien. La he amado toda mi vida. ¿No entiendes? Eso ya lo sé, Román. Ella será mía ahora mismo. Ya lo decidí. Será un hecho. ¡Ludmila! ¡Ludmila, abre la puerta! Román, si ya esperaste tanto, deberías esperar hasta mañana. Ayúdame, Dios mío. Ya lo he intentado a la luz del día y no conseguí nada. A ver si Ebru me da una oportunidad. ¡No te hagas del rogar! ¡Abre la puerta! Román, yo te convengo. No lo hagas. Soy lo mejor para ti y para tus hijos. ¡Abre la puerta, Ludmila! ¡Román, Román! ¡Que abras! ¡Román, no lo hagas, no! ¡Hijo, por favor, cálmate! ¡No, nadie me quiere, mamá! ¡Ludmila! ¡Mejor descansa! ¡Ve a dormir! ¡Durmila! Hola. Oye, mamá. ¿Qué? ¿Y Ludmila? No tengo idea. ¿Me traicionaste o qué? ¿La convenciste de que se fuera de la casa? ¿De qué estás hablando? Estaba en mi habitación, no escuché nada. Fui un tonto al haberte hecho caso. Si no me hubieras detenido, ya habría sido mía. ¿Y qué? Por tu culpa perdí mi oportunidad. No puedes obligarla a estar contigo, así no la convencerás. Gracias. ¿Tarde en venir? Nada de eso. Es solo que acostumbro llegar temprano. Le llamé para ver si podíamos... La comprendo, señora, pero el contrato no me obliga a devolver el enganche. Es que mi casa se incendió. Me hace falta ese dinero. Pero no puedo ayudarla. Yo entiendo su situación, pero entienda la mía. Mire, trataré de devolver su dinero en cuanto haya un nuevo comprador. ¿Le parece? Pues gracias. ¿De dónde sacaste ese comportamiento? Dime, Dennis. ¡Qué vergüenza! Mandaré a tu abuelo a la escuela para que le digan todo. Es que peleé con un niño. ¿Te enseñamos a pelear tu abuelo y yo, o qué? ¿Dónde aprendiste a hacer esas cosas? ¿Y por qué te peleaste? ¿Qué demonios hiciste? ¡Ay, mi jarrón! ¡Me lo dieron en el congreso de maestros! ¡Valerie, ven acá! ¡Valerie, te estoy hablando! ¡Esta niña maleducada rompió mi amado jarrón chino! Tranquila, Tamara, no es para tanto. Ya deja de gritar. Buscaremos la forma de repararlo. ¿Y cómo piensas hacerlo? ¡Nunca puedes hacer nada! ¡Ya tíralo! ¡Mira lo que hiciste! ¡Tamara! ¡Tamara! Dennis, ve a decirles. Fue un accidente. Ya no les voy a decir nada. Tenemos que irnos. ¿Cómo que irnos? Hay que salir de aquí, hermana. Huir, escapar. Bueno. ¿Apellido? Michutina. ¿Año de nacimiento? 1982. ¿Tienes hijos? No. ¿Cuántos abortos llevas? Ya no eres una niña. ¿Estás segura de querer abortar? Es que mi esposo no quiere al bebé. ¿Por qué viniste hasta ahora? Puedo hacerte el aborto. El problema es que después ya no podrías volver a embarazarte. ¡Oh, Román! ¡Te ves raro! ¡Oh, con qué quieres casarte, eh! ¡Ah, pero qué linda corbata, papá! ¿Cuánto te costó? ¡No la toques! Cálmate. Ya sé a qué viniste. A proponerle matrimonio a Ludmila, ¿verdad? ¡Cállate, Nicolai! ¿Y qué piensas? ¿Crees que te diga que sí con eso? No, amigo. No será suficiente. Usa la estrategia como si fuera el enemigo. Tienes que sitiarla. Llegarle por atrás. Digo, con respeto. Ya basta. Oye, tranquilo. ¿Qué dije? Bueno, permíteme. Galina. Adiós. Adiós. Estrategia, mi general. Por atrás. Qué romántico, ¿no? Disculpa mi comportamiento de ayer. Ludmila, es que cuando te veo me vuelvo loco. Román, por favor, no hagas esto. Estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti. No necesito nada de ti. ¿Crees que tienes en tus garras a este gorrión? Si no quieres mis flores, no importa. Señorita. Dennis, mejor volvamos. La abuelita se enfadará y nos encerrará de nuevo en el ropero. No tengo miedo. Pero yo sí tengo miedo. Sabes que le tengo miedo a la noche. ¿Tienes miedo? Entonces tendré que regresarte y escaparé sin ti. ¿No te da miedo quedarte sola, hermana? Pues es que ya estoy cansada y me duelen las piernas. Espera un poco. ¿Tamara? ¿Dónde están los niños? ¿Cómo que dónde? ¿En su habitación? No están aquí. Ven a ver tú misma. No entres en pánico, Valerie. Seguro están jugando. ¿Cómo van a estar jugando? Voy a ver si están sus abrigos. ¡Ay! Larisa. ¡Denis! Niños, ¿dónde están? ¡Mocosos! ¡Denis! ¡Larisa! ¡Santo Dios! ¿Dónde están? ¡Tamara, sus abrigos no están aquí! ¿A dónde podrán haberse ido? ¡A dónde sea que estén lejos de ti! Se hartaron de tus sermones y regaños. Por eso se escaparon. ¡Basta de dramas y pórtate como un hombre! ¡Hay que encontrarlos! ¡Enciende el auto! ¡Llamaré a Ludmilla! ¡Tal vez estén con ella! Hola, Tamara. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Los niños están contigo? No. ¿Qué sucede? ¡Esos mocosos escaparon! ¿De qué hablas? ¿A dónde? Pues yo qué sé. Su abuelo se fue a buscarlos. ¡Suscríbete al canal! Dennis, tengo las manos muy frías, hermano. Niños, me tenían tan preocupada. Qué bueno que por fin los encuentro. Tienen la nariz helada. Levántense. No se sienten en el frío. Levántense. Dios santo, qué susto me dieron los dos. Mamá, no queremos irnos a la casa de la abuela. Porque esa señora siempre está gritándonos. Por eso huimos. No nos abandones. Son unos desconsiderados. ¿Cómo se atreven a hacernos esto? Nos dieron un gran susto. Queríamos a mamá. Escúchenme, pongan mucha atención. Ya verán que hoy será su última noche con la abuela. A partir de mañana viviremos juntos los tres. ¿Trato hecho? Ya, niños, hay que irnos. Pronto oscurecerá. Y Dennis tiene que hacer su tarea. Bueno, ya. Vayan con el abuelo. Mamá, lo prometiste. Cuando lleguemos te pones a hacer tu tarea, ¿eh? Sí. Permíteme un momento, por favor. De acuerdo. ¿En qué estás de acuerdo? Acepto acostarme con usted. Pero necesito que me consiga una habitación en el dormitorio. Con que al fin volvió la paloma. Te dije que volverías al nido. Fuiste muy arrogante. Te traté con amor y me ofendiste. No debiste hacerlo, Ludmilla. En fin. Pero como soy de buen corazón. Te recompensaré. Te daré un aumento. Y también te daré... un buen ascenso. Ay, otra vez. ¿Eres estúpida o qué? Maldito cigalillo. ¿Qué haces a oscuras? Espita. ¿No duermes? Me siento mal. ¿Fuiste al doctor? ¿Sí fuiste? Sí. Ya ves. No pasó nada. Quédate ahí. Descansa. Yo mismo me caliento mi cena. ¡Gracias! 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 ¿Ludmila? ¡Ludmila! ¡Fuador, qué gusto verte! ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí? Es una larga historia. No tengo prisa. Y por lo que veo, tampoco tú la tienes. Tomemos un poco de té aquí y cuéntamelo todo. Ven, toma lo que quieras. Ay, muchas gracias, Fyodor. ¿Y tú qué haces aquí? Tuve que ir al hospital de la ciudad, al cardiólogo. Creo que me arreglarán el corazón ahí. Volví aquí en el primer tren. ¿Y a ti qué te sucede? Es que me estuve quedando con Raiza. ¿Sí? No quieren darme espacio en el dormitorio. Los niños están con mi suegra. Solo que ayer se escaparon. Prometí llevarlos conmigo. Pero les mentí. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Raiza no te dejó entrar? No. No es eso. Pero no puedo volver. No tengo ningún lugar a donde llevarlos. Escucha, niña. Te sugiero que vayas por tus hijos y vengan a mi casa. Fyodor, no. No, sería raro, ¿no te parece? ¿Por qué raro? No lo es. Yo vivo solo. No hay nadie en casa. Mi hijo vive al norte y no me visita. Y me parece que no viviré lo suficiente como para volver a verlo. Claro que no vivo con lujo. No. El baño está afuera. Aún así hay mucho espacio. Así hasta podrían cuidar de mí. Yo ya estoy enfermo y bastante viejo. Querido Fyodor, muchas gracias. Salvaste mi vida. Iré por mis hijos en este preciso momento. Ve de inmediato. Gracias. Y entonces, en ese momento, el oso le dijo al conejo que se fuera de su casa. ¿Por qué no abres la puerta? Listo. Muy bien, veamos. ¿Qué es esto? ¿Qué cifra es esta? No veo si es un siete o un cuatro. Hola, niños. Mamá, mamá. ¡Qué bueno que regresaste! Niños, vayan a empacar sus cosas. De ahora en adelante viviremos los tres juntos. ¡Yupi! ¡Yupi! ¿De qué estás hablando? Andas viviendo de casa en casa. Nadie sabe dónde ni con quién estarás mañana. Solicitaré la custodia a la corte. ¿Sabes lo que la gente anda diciendo de ti? Te quitaré tus derechos maternos. ¿Y tú por qué te quedas calladote? Tamara, ya. Sabes que los niños no estarán en mejor lugar que con su mamá. ¿Te has vuelto loco? ¿A dónde crees que se los llevará? ¿Con Román? Él tiene su propia familia. Ya no vivo en esa casa. Nos quedaremos en la casa del Maestro Fyodor. Pueden visitarnos cuando gusten. ¿El Maestro Fyodor? ¡Excelente! Tamara, eso es perfecto. Ludmila, no nos olvides. Y ven a visitarnos lo más seguido que puedas, ¿sí? Por supuesto. Tamara, muchas gracias. Por haberte encargado de mis dos pequeños amores. Por haber cuidado de ellos. ¿Y ahora qué será de mi vida? ¿Cómo viviré sin ellos? Tamara, tú misma dijiste que es muy difícil cuidar a dos pequeños. No quise decirlo en serio. No quise decirlo. ¡Gracias! ¡No! No reconozco la casa. ¿No lo crees, Dennis? Una mujer en el hogar hace maravillas. ¡Qué aroma tan delicioso! Es porque mamá y yo hicimos el almuerzo. ¿Sí? Ahora lávense las manos y siéntense. ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Qué bonita quedó! ¿Cómo está? ¿Cómo dijiste que estaría? Descansó. Lo hizo un poco de camino hacia allá. Y también de vuelta. Yo lo vi tomando sus píldoras. Gracias, hijo. Lávate las manos. Maestro Fiodoro. Ya es hora de sus píldoras. Sí, Ludmila. Te diré algo. ¿Es su hijo? Así es, Vladimir. No ha venido aquí en mucho tiempo. A veces pienso que no volveré a verlo. Este portafolios, por favor, dáselo a Vladimir. Si no vuelvo a verlo. Son solo diarios y cartas que le he estado escribiendo en estos meses. Nada especial. Solo lo que tengo en mi corazón. Pero no le he enviado nada. ¿De qué le sirve a mi hijo leer los lamentos de un anciano? Está joven y sano. Y tiene sus propios problemas. Solo quiero que los lea. No diga eso, Fiodor. Usted mismo se los dará. Claro, lo sé, Ludmila. Pero por si acaso. ¿Me lo prometes? De acuerdo. Lo prometo. Sveta, volveré a la casa a la hora del almuerzo. Iván preparó estofado de cerdo en el restaurante. Prometió que nos daría el hígado. Sé que te gusta. Te traeré hígado y algo de carne. ¿Qué sucede? Sveta, ¿qué te pasa? Es que me siento un poco mal del estómago. ¿Hay algo que quieras decirme? Sveta, si me engañaste con lo del bebé, jamás te voy a perdonar. ¿Comprendes? Ya no me amenaces. Y deja de gritarme. Eché a mi mejor amiga, temiendo que me abandonaras por estar con ella. Siempre estoy esperando algo. ¿Y qué recibo? No digo nada. Intento no abrir la boca. Y hago todo para que no te vayas. Y tú siempre me amenazas. Pues ahora sí. Te doy mi palabra de que me voy a ir. Primero tramitaré el divorcio. Y claro que tendré a mi bebé. Si quieres, vete. ¡Sobreviviré! Luzmila, Luzmila. Necesito tu consejo, amiga. Es que... Sveta, ¿estás enferma? Ya estoy muy cansada. Cansada y con náuseas. ¿Cuáles náuseas? No me digas que seguiste. Sí, sí, sí. Engañé a Sergué. Mi bebé sigue aquí. ¡Felicidades! Estarás muy bien. Las náuseas matutinas no son un problema. Pasarán pronto. Será mejor que compres muchos pepinillos en San Muera. Eso es lo que me ayudó. Claro. ¿Y qué te dijo Sergué? Lo eché de la casa. De hecho, se fue solo. No te preocupes. Ya verás que volverá. Sergué volverá. ¿Sí? Sí. Y cuando vea al bebé, se sentirá tan conmovido que lo llevará sobre su cuello todo el día. Es lo que más quisiera en este mundo. Ajá. ¿Qué tanto se secretean? Platíquenme. Sveta tendrá un bebé. Qué gusto. En serio. Muchas felicidades. Ay, cómo las quiero. Bueno, Dennis. Veamos qué te dejaron de tarea. ¿Matemáticas? Me dejaron sumas de dos cifras. ¿De dos cifras? ¿Son dobles? ¿De qué hablas? No sabes. ¿Es en serio? Porque habría de saberlo. Se trata de una cifra de dos dígitos que son unidades y decenas. Ajá. Y si es de un dígito, es sencilla. Claro. ¿Y si tienes tres? ¿Tres cifras? ¿Tres cifras? Ay, sí. Yo creo que mejor es hora de jugar damas. Ayer casi te ganó. Sé muy bien que puedo ganarte. Hoy estuve repasando mis jugadas. Claro, claro, Dennis. Trae las fichas. Seguro eres mejor que yo. Oye, Dennis. ¿Podrías llamar a tu madre? Me estoy sintiendo mal. Necesito una ambulancia. Calle Borizcaya. Estamos en el número 10. Vengan rápido. Les llamé hace media hora y la ambulancia aún no ha llegado. Mamá, Fiador se siente muy mal. Estoy tratando de despertarlo, pero ya no me contesta. ¿Qué? Fionor, querido amigo. ¿Y ahora cómo voy a vivir sin ti? Dennis, dame un pantalón. Mamá, ¿por qué las personas mueren? Eso es algo complicado, cielo. Papá fue el primero y después murió Fyodor. Odio la muerte. Es parte de la vida, hijo. Mamá, cuando el tío Vladimir regrese a su casa, ¿nos echará de ella? No lo sé. Según la ley, esta es su casa. Tal vez quiera vivir aquí. Mamá, no molestaremos al tío Vladimir. Nos quedaremos callados sin decir nada. Ya veremos. Ahora empagar. No vayan a olvidar nada aquí. Buenos días. Hola, Ludmila. Pase por aquí, por favor. Ludmila, el señor Oleg es el notario público. Es un gusto. ¿Se irán de aquí? Pues estamos empacando. Mañana llegará el hijo del maestro Fyodor y nosotros nos iremos. Es por eso que hemos venido. Sí, lo entiendo. ¿Tenemos que irnos ya? No es necesario que se vayan. Antes de morir, Fyodor hizo un testamento. Los derechos de la casa se le transfieren únicamente a usted. Aquí está la copia. No puede ser. Yo no sabía nada de esto. Eso ya no tiene ninguna importancia, Ludmila. Ahora, ante la ley, la casa de Fyodor es tuya. Así que de aquí en adelante, nada te impide disfrutar de tu casa. Siento que esto no está nada bien. ¿Por qué Fyodor no le dejó nada a su hijo? Supongo que pensó que usted la necesita más. Pero puede darle la mitad a el señor Vladimir si eso la hace sentir mejor. No, eso no me parecería justo. Él creció aquí. Esta es su casa. Ludmila, fue la voluntad del maestro. Al menos piénsalo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. ¿Dónde has estado? Estaba con mis amigas. ¿Con qué estabas? Con tus amigas. ¿Sabes qué hora es, mujer? Las nueve. Estábamos hablando y no me di cuenta de la hora. ¿Hablando? Yo creo que quieres engañarme y tratas de encubrirlo con lo de tus amigas. ¿No te da vergüenza o qué? Ya, Nicolai. ¿Cómo que ya, Nicolai? No me dejes hablando solo. Déjame en paz. Ya estoy cansada y quiero dormir. ¿Cansada? ¿Cansada de qué? ¿De beber el té con tus tontas amigas? ¿Eh? ¿Dónde estabas, Galina? Infame. Ábreme. Galina. Galina, abre la puerta. ¡Abre la puerta! ¡Maldición! Galina. No me provoques o derribaré la puerta. ¡Galina! ¡Miserable, tú lo quisiste! ¿Qué? Desagradable. No se vale. Pero nada más que te encuentre y vas a ver. Y por eso fue que huí. Ay, Nicolai enloqueció de celos. Sin ninguna razón, amiga. Qué bueno que te fuiste. No tienes por qué soportarlo. Ya no seguiré soportándolo. Galina. Galina, mi amor, por favor, perdóname. Te lo ruego, amor. No puedo vivir sin ti. ¿Qué quieres que haga? Si quieres, me arrodillo. No lo hagas. Eso no va a cambiar nada. Galina. Por favor, perdóname. Juro que no volveré a golpearte. Lo juro por mi madre. Ya nunca lo haré, querida. Ya no importa. Estoy tramitando el divorcio. ¿Qué? Galina, ¿cuál divorcio? Mi amor, pero ni que fuera para tanto, por una triste discusión. ¿Tú no comprendes? No fue una discusión. Es el fin. ¿Ya lo pensaste bien? Así es. Si vuelves a golpearme, te meteré a la cárcel. Vámonos. ¿Y tú, Ludmila? Maldita. Llevaste a tu esposo a la tumba y ahora quieres destruir mi familia. Tú tienes la culpa, Nicolai. ¿Qué? Eres una... Me la vas a pagar, Ludmila. Mala sangre. Mala sangre. Esta no es su casa. Mejor váyase o llamaré a la policía. ¿Por qué viene a merodear? Hola, señora Raisa. ¿Acaso no me reconoce? Soy Vladimir, el hijo de Fyodor. Vladimir. Eres tú. ¿Cuánto has crecido? No te reconocí, muchacho. Estás muy cambiado. El tiempo vuela, Raisa. Entonces, hijo, ¿no estuviste en el funeral de tu padre? Me enteré muy tarde. Ahora no hay nadie en casa. Ludmila regresa de trabajar en la noche, pero podemos ir a mi casa. Te serviré un poco de té y descansarás del viaje. Muchas gracias. Pasa, pasa, Vladimir. Román. Mamá. Bienvenido, Vladimir. ¿Quién eres? Es Vladimir, el hijo del maestro Fyodor. Ven, siéntate. Prepararé el té. ¿Te sirvo? No, muchas gracias. Sí, me acuerdo de ti. Entonces, viniste al fin. Ya basta, Román. Mamá. Nadie en este mundo me comprende. Es posible que no pueda vivir sin ella, sin Ludmila. Pero tú eres mi esperanza. ¿Cómo dices? Ella se estaba quedando aquí. Luego tu padre le dio refugio. Y ahora que has vuelto, esa casa te pertenece a ti. Hermano, échala ahora mismo a la calle. Que no tenga a dónde ir para que vuelva aquí. Olvídalo. No voy a echar a nadie. ¿Por qué no? ¿Andas pretendiendo algo? Román, Román, vamos. Claro, ya lo sabía. Ya lo verás. Ella será mía. Ya basta, Román. ¿Tú nunca entiendes, Nicolai? ¿A qué demonios viniste? Oh. Amor, vámonos a la casa. Necesitamos hablar, querida. Yo no tengo nada de qué hablar contigo. Corazón. Nicolai, será mejor que te vayas. ¿Que me vaya? No te pregunté qué es lo que tengo que hacer, mujer entrometida. Y tú vas a hacer lo que yo te diga. Vas a venir conmigo. ¿Te guste o no? Falta va más. Yo te voy a enseñar. Vamos, Ludmila. Vámonos para la casa. Cálmate. Ni siquiera te atrevas. ¿Qué cosa? ¿Tú también quieres que te dé lo tuyo, vaca loca? Inténtalo. ¿Ah, me retas? ¿Me retas? Oye, así no se trata una dama. ¿Y tú qué? Sigue tu camino. Eso hago. Este es mi hogar. ¿Qué? ¿Eres el hijo del maestro? Sí. Soy Nicolai. Oye, te diré algo. Tienes que echar a Ludmila, porque esa bruja llevó a tu pobre padre a la tumba y ahora trata de destruir a mi familia. Te lo agradezco mucho. Pero ahora yo me haré cargo de todo. Pues allá tú. Pero luego no te quejes de que no se te advirtió. Y tú, vámonos a casa, por favor. Traigo mi pago. Si no vienes conmigo, lo gastaré en alcohol. No me importa si te emborrallas y te mueres. Ay, sí. No me importa si te mueres. Luego no me estés llorando, loca. Ludmila, mientras está en el bar, cambiaré las cerraduras de la casa. Ya me voy. Así que tú eres Vladimir. Yo soy Ludmila. Yo te escribí. Hola, Ludmila. Bueno, perdón. No sabía cuándo vendrías. Debí haber salido antes del trabajo para recibirte. No quería molestarte. ¿Puedo pasar? Es tu casa. ¿Qué pregunta? No hay clasura. Qué acogedor. Gracias. Mira, aún funciona. Parece raro. No ha cambiado nada. Aquí calificaba las tareas. Y revisaba que hiciera las mías. Mi amado padre. Vladimir, Fyodor te dejó este portafolio. Aquí están sus diarios. Me dijo que quería que leyeras lo que escribió para ti. Bueno, siéntete cómodo. Nadie te molestará. Llevaré a los niños a pasear. ¿Podemos jugar con mi casa de muñecas? No sé, cielo. Tenemos un invitado. El tío Vladimir está en casa. ¿Se quedará a vivir con nosotros? Todavía no lo hemos discutido. Mamá, ¿y si nos quiere echar a la calle? Dennis, piensa que es un buen hombre. No desconfiesa a la primera. No creo que haya peor cocinero que yo. Pero freí unas papas para la cena. Soy Vladimir, ¿tú cómo te llamas? Larisa. Encantado. Lávate las manos. Soy el tío Vladimir. Dennis. Gracias. ¿Se durmieron? Sí. Tus hijos son maravillosos. Dennis es todo un hombrecito y Larisa es un milagro. Vladimir, no quiero perder tiempo. Mejor hablemos en serio. ¿De qué quieres hablar? ¿Apelarás el testamento? No sabía que mi padre había hecho uno. Sí. Fyodor nos heredó esta propiedad. Pero entiendo que es tuya y que sería egoísta de mi parte si... No voy a apelar el testamento. La casa es tuya. Vladimir. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Me devuelves mi mano? Discúlpame. Lo siento mucho. Tenía mucho miedo de esta conversación. Era un peso que tenía en la espalda. Toma algo de té. Uf. Tamam. T Ав免 e No hay mucha gracia. No hay mucho masch the parents. No hay mucho maslados. No hay mucho maslados. No hay mucho maslados. No hay mucho maslados. No. Hola, Ludmila. Hola, Serguéi. Ay, qué bueno que te encuentro. Ya lo tengo. Aquí está el dinero del auto. Disculpa la demora, no me había ido tan bien. Serguéi, ¿para qué estás trabajando? ¿De qué estás hablando? Todo tu dinero. ¿Para quién lo ganas? Víctor trabajaba para mantenernos, ¿y tú? Ahora puedes comprar todo lo que quieres. ¿Y luego? ¿Sveta te metió ideas? ¿O no habrá sido tú quien se las metió en la cabeza? No seas tonto. Qué bueno que Sveta se haya vuelto más sabia. Un niño es un regalo del destino. Tal vez sea lo único por lo que vale la pena vivir. Sé que lo entenderás al paso del tiempo. Solo espero que no sea muy tarde. No es justo. Siempre hacen lo que quieren. ¿De dónde sacaré dinero para mis hijos? Bueno, es imposible sobrevivir. ¿Quién? Los trabajadores no tienen derecho. Yo ya estoy harta de esto. ¿Por qué tanto el boroto? Nos sacaron a todas. Dicen que no tendremos goce de sueldo en estos días. Se los voy a decir una vez más. La empresa no tiene la culpa de que la máquina no funcione. El director ya ordenó equipo nuevo. En cuanto sea entregado e instalado, todas volveremos a trabajar. Y mientras estaremos sin dinero y sin comida. Ese no es mi problema. Yo solo les estoy informando. Irina, como nueva supervisora, dile a la administración que no tiene derecho a suspendernos sin goce de sueldo. Búsquense a otra. No caeré en su juego. ¡No mereces estar en ese puesto, Irina! ¡Luzmila, tú dinos qué hay que hacer! Lo primero que hay que hacer es escribir una queja a la administración. Compañeras, fírmenla y se la haré llegar al sindicato. Perfecto, pero ¿quién la escribirá? Yo la redactaré a nombre de las trabajadoras. Y todas tenemos que firmarla, ¿verdad? Sí, 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 sí. Veo que estás ocupado. ¿Por qué volviste tan pronto? ¿Pasó algo? Nos suspendieron a todas sin goce de sueldo. Y eso es porque la etiquetadora se descompuso. Que la reparen. Es imposible. Prefirieron suspendernos en lugar de comprar equipo. Pero decidimos luchar. No dejaremos que se salgan con la suya. ¿Y qué piensan hacer? Decidimos escribir un oficio enlistando nuestras demandas. Eres toda una luchadora. Dime qué puedo hacer por ustedes. Necesitamos a alguien que pueda redactar nuestras demandas. Yo les ayudaré. Solo termino con la leña y nos vamos. ¿A dónde? A resolver los problemas con tu administración. No vendrán a vernos. Así que será mejor que te prepares. Porque iremos a visitarlos. No, olvídalo. Nadie nos ha invitado a esa casa. Como quieras. Entonces voy solo. ¿Solo? No, no te voy a dejar ir solo. Primero que nada, debemos comprarles regalos. ¿Cómo vas a ir solo? Oye, no soy un bebé. Voy a encender el auto. Pues enciéndelo. Tendré que ir contigo. Bueno, esa parte habrá que revisarla con intención. Vladimir, disculpa, ¿me permitirías tomar tu brazo? Sí, claro. Solo hay que llenar el recibo. Es por Román, ¿verdad? Sí. Se le metió en la cabeza que no puede estar con nadie más que conmigo. Piensa que si estoy sola y con dos niños, estoy lista para meterme con el primero que encuentre. ¿Y te decidiste por mí? Pero aprietas tan fuerte que ya me dolió. Lamento estar dando este espectáculo. Pero te irás pronto y así al menos creerá que me enamoré perdidamente y que ahora no necesitaré a nadie más en el mundo. ¿Y crees que te creerá? No lo sé, pero vale la pena intentarlo. Entonces tenemos que jugar a lo grande. Será más creíble. Vaya. Pues parece que ya le quedó claro. Seguro que sí. Y ahora, ¿a dónde vamos? Ya verás. Cuéntame más sobre la administración. Buenas tardes. Una computadora, por favor. Esa. Vladimir, ¿para qué vinimos aquí? Necesitamos artículos sobre la ley del trabajo. Y la manera más rápida de encontrarlos es por Internet. Subiremos todas las demandas a la página para que así no se atrevan a objetar. O sea, el director. ¿Por qué le compraste esta cosa? ¿Qué hará con este aparato? Llevaba tiempo pidiéndolo. No sabes ni lo que quieren. Ya me dijiste. Estos niños. Ludmila está trabajando. ¿Qué opinas si vamos por los niños y luego vamos por ella? Me parece. ¿Quieres llamarla? Llama tú. Perfecto. Tú conduces y yo la llamo. Eres impresionante. Vladimir, eres muy bueno en esto. Muchas gracias. Tamara, buenas tardes. ¿Pasó algo? ¿Irán a vernos? Ah, por supuesto. Claro. Será un gusto que estén ahí. ¿Me ayudas? ¿Qué pasó? ¿No te ves bien? Pues, mi suegra irá a visitarnos. Y no preparé nada para cenar. Yo me encargo. ¿Vamos? Sí. Mamá, mira lo que me compró el abuelo. Y a mí me compró un castillo de princesas. ¿Ya le dieron las gracias a su abuela y a su abuelo? Sí. Entonces pasen a la casa a cambiarse. No olviden lavarse las manos. Ya vamos a cenar. Ajá. ¿Aceptas visitas inesperadas? No son visitas. Somos familia. Vaya cosas que dice. ¿Cuál familia? No nos habrías invitado si no hubiéramos venido. Tamara. Cállate. Mira, tío Vladimir. Mi castillo de princesas. Guau, está hermoso. Sácalo del empate. Y yo tengo un videojuego. ¿Y me dejarás jugar? Sí, seguro. Ven, hermano. Ayúdame. Con cuidado. A ver, de este lado. Sí, ábrelo ya. Buenas tardes. Vladimir. Valerín y Nicolai. Y ella es mi esposa, Tamara Nicolai. Mucho gusto. ¿Me permite? Llevaré esto a la cocina. Le ayudo. Sí. Ajá. Qué lindo lugar. Es limpio y acogedor. Eres una gran anfitriona. Oye, Ludmila. Quiero que sepas que fui injusta contigo, niña. Perdóname. No hagas eso. No es necesario. Es necesario. Buenas tardes, Vasily Petrovich. ¿Qué quieres, Ludmila? No pedí que vinieras. Traigo quejas de los trabajadores. Revíselas. ¿Qué te pasa? ¿Te gusta hacer que mi vida sea miserable? No se trata de su vida. De acuerdo a la ley laboral, en la situación actual, no tiene derecho a suspendernos. Bueno, bueno, guarda silencio. Hazlo por un minuto. Voy a leer esto. Este ensayo. Los ensayos se escriben en la escuela, Vasily Petrovich. Estamos peleando por nuestro derecho a trabajar. Ah, qué barbaridad. Esto está muy bien escrito. Muy bien. La copia de esta queja se envió al sindicato y a la cámara de trabajo. Ludmila, ¿por qué lavar la ropa sucia en público? ¿Pudiste acudir a mí desde el principio? Yo habría resuelto el problema de la mejor manera posible. Ya lo hemos decidido. Te voy a proponer algo. Tú retira esa demanda y yo veré la posibilidad de pagarles lo correcto hasta que instalen el equipo nuevo. ¿Estamos? Pero si usted no llegara a cumplir su promesa... No es necesario que me amenaces. Ya me quedó todo claro. Buenas tardes. ¿Aquí vive la señora Ludmila? Sí. Ay, por fin. ¿Puedo hablar con ella? Ahora está trabajando. ¿Algún mensaje? Sí. Encontramos otro cliente que quiere comprar el terreno de la señora. Y yo prometí buscarla para devolver lo que dejó de enganche. ¿Qué terreno es? Ella y su esposo querían construir ahí. Pero ya no tiene sentido hablar de eso. ¿Podría contarme más sobre ese terreno? Sí, claro. Pase. Gracias. ¿Le gusta el té? Sí, gracias. Ganamos. Felicidades. ¿Cómo estuvo todo? De acuerdo al plan, el director no se atrevió a decir ni una palabra. Eres muy bueno. Sin tu ayuda no habríamos... ¿No te gustaría que celebremos tu victoria en un restaurante? Oye, Vladimir, yo... No aceptaré que digas no. No he ido a un restaurante hace mucho. Con mayor razón. Creo que como compañeros de lucha tenemos todo el derecho a un trago. Muchas gracias. Gracias. Por tu lucha. Y por todas tus camaradas. La última vez que le divino fue en otra vida. Yo creo que no es necesario dividir nuestras vidas así. El pasado y el presente son una sola cosa. La vida. Vladimir, también quiero hacer un brindis. ¿Sabes? Yo... no sé. Tenía miedo de que aparecieras. No esperaba nada bueno de eso. Y ahora me demuestras el verdadero sentido de existir. cuando ya no esperas nada de la vida de pronto te vuelve a sorprender. Quiero brindar por ti por el hecho de que seas quien eres, Vladimir. Quisiera hablar de mi padre. Él tenía un instinto fantástico con la gente. cuando supe del testamento me decepcioné. Creí que mi viejo no me tenía confianza. Después me di cuenta de que lo hizo no porque no confiara en mí. Cuando leí tu carta de inmediato supe que le entregaría su casa a esa mujer. Fue su voluntad para que vivieras bien. Fue muy sabio. Un ejemplo. Me gustaría brindar por él. Mis oraciones siempre estarán con Fyodor, Vladimir. Él me salvó. Haberte conocido también se lo debo. Bueno, suficiente de brindis. He dicho en una noche más de lo que digo en un mes. Solo quería preguntarte algo. ¿Qué cosa? Cuéntame de ti. Tuve una esposa. Murió hace tres años. Tengo un hijo. Tiene diez años. Vive y estudia en un internado. No nos vemos en meses debido a que trabajo en un sistema rotacional. Debe ser difícil. No tiene una madre y tampoco un padre. ¿Qué? 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 Por desgracia no nos quedaba otra opción. Bueno, ¿y qué hay de Fyodor? Él habría sido el hombre más feliz de vivir con su nieto. Te habrían esperado juntos a que volvieras. Me siento culpable con mi padre. Todo es mi culpa. Leí sus diarios. Comprendí que estuve viviendo la vida por inercia. Pero no sabía qué cambiar ni cómo hacerlo. ¿Bailamos? Dios mío, la última vez que bailé fue en mi boda. Nunca es tarde. No. No deberías cargar pesado. Déjame en paz. Vine a ver cómo estás. Pues ya me viste. Estoy bien. Fui a la tienda de Raisa y vi que tenían carriolas bonitas. Y compré una. Ay, es una linda carriola. Está... está muy hermosa. Espeta. Por favor, perdóname. Soy un gran idiota. Qué bueno que no me hiciste caso. Casi te pierdo por mi estupidez. Ahora sé que te amo. Y amaré a nuestro hijo. Yo también te amo a ti. Sergey, ven a casa. Ven, entra, entra. A ver, yo me llevo esto. Sí. No imaginé que sería tan difícil irme. Claro, es difícil dejar tu hogar. Es más que mi hogar. Vladimir, también me entristece despedirme de ti. ¿Esperas a alguien? Me gustaría que apareciera Román para poder abrazarte. Puedes imaginar que está aquí y que está viendo directo hacia nosotros. Don Mila, te haré una pregunta. Si yo regresara con mi hijo, ¿qué pensarías? Entiendo que la pregunta está fuera de lugar, pero al menos me daría esperanza. Vladimir, todavía no me conoces. Por supuesto que te conozco. Eres fuerte, valiente, honesta, amable y hermosa. Muy, muy hermosa. Nunca me habían halagado así. Me siento segura contigo. Ya había olvidado esa sensación. Hola. Hola. ¿Nos vamos? Ay, muchachas. Esto no es trabajo. Es una fiesta, porque este equipo es maravilloso. Todo se lo debemos a Ludmila. De no ser por ella, seguiríamos sin trabajo y en la incertidumbre. Esto lo conseguimos juntas, muchachas. Veámonos mañana y celebremos el inicio de nuestra nueva semana laboral. Exacto. Vamos a casa. ¿Cómo te sientes? ¿No se te acumula el cansancio? Ajá, para nada. No es un placer. Ser gay dijo. Quédate en casa, no vayas a trabajar. Yo voy a traer el pan. Me da mucho gusto. Todo salió como me dijiste. ¿Qué tienes? Veo que tus ojos están rojos. Cuéntame. ¿No ha regresado? No entiendo por qué soy tan desafortunada. Conocí a un hombre con el que me siento contenta y lo pierdo. No me llama. No me ha escrito ni una carta. No sé nada de él. Pues no te necesita. Ni lo esperes. No volverás a saber nada de él. ¿Dijiste algo? Claro. Le dije toda la verdad. Le dije cómo Ludmilla coqueteó con Vasily y que Román la visitaba de noche luego del funeral de Víctor. Asquerosa, bruja. Ludmilla, no le hagas caso. Oye, Vladimir no es tan tonto como para creerle. Pero no me llama. y no comprendo por qué. ¡Ludmilla! ¿Pero por qué estás tan deprimida, niña? Alguien llegó a tu casa. Creo que Vladimir finalmente regresó por ti. ¡Corre! ¡Corre! ¡Que te espera, Ludmilla! ¡Corre! Hola, Ludmilla. Hola. Hola. ¡Gracias! ¡Gracias! Disculpa, Raiza, dime. ¿Qué quieres que te diga? ¿Por qué tan emocionada? Stepanovna me dijo que habías visto a Vladimir. Sí, lo vi. Su camión por poco me atropella. No lo vi en la casa. ¿Sabes a dónde fue? Creo que fue a los suburbios donde hay nuevos terrenos. Muchas gracias. ¿Sabes? No me interesa mucho lo que me dice. Sí, señor, pero mire... Yo entregué el dinero. Sí. ¿Y los materiales? ¿Los tiene? ¿Trabajadores los tiene? Sí. ¿Se firmó el contrato? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema, solo que usted... No me están cumpliendo. Se pasaron de la fecha límite. No, pues eso sí. Entonces, lo que yo le digo a usted es que me está... Hola, tía. ¿Cómo estás? Soy Ludmila. ¿Eres Aliosha? Mucho gusto. Vladimir, ¿qué estás haciendo aquí? Supe de una mujer que quería construir una casa grande y hermosa en este lugar. Y decidí... ayudarle a alcanzar su sueño. Y... ¿de dónde sacaste tiempo para esto? Antes de irme, firmé el contrato. Creí... que terminarían todo. Quería darte la sorpresa. ¿Y me la has dado? ¿Por qué no me llamaste? Estuvimos en un lugar remoto. No había teléfonos, solo radios. Ya quería que regresaras. Ahora sí podremos perdernos juntos. ¡Aliosha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!